En Inverteve, avance, avance de noticias. La Policía Nacional cumpliendo su prueba presó a un atracador, un delincuente conocido que robaba joyas, y tenía en estado de sitio o en estado de zozobra a un segmento de la población. Ahí lo tenemos en pantalla. Y es lamentable que personas que no son viejas, jóvenes, marchen sus días para el reto de su vida. Felicidades a la Policía Nacional y ojalá que papá y mamá, a una temprana edad, corrijan a sus hijos para que no sean delincuentes, confesos. Fue oficializada la candidatura a la presidencia del país, buscando nueva vez ser presidente de la gente de Sábado. Mírenlo ahí. Dinámico, joven, un hombre que ha dado los ejemplos a seguir a la presente y futuras generaciones. Pues se puede gobernar sin corrupción, se puede gobernar sin injusticia, y se puede gobernar para los pobres de una nación. Ha reiterado a este joven en reiteradas oportunidades cuando se ha dirigido a multidades. Desde aquí, felicidades y ojalá que le vaya bonito, como dice Julio Iglesias, en una de sus canciones. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que fundara Juan Bosch, a raíz de la contradicción entre él y el doctor José Francisco Peña Gómez, en la década de los 70, realizó una gran actividad política este fin de semana, que contó con la presidencia de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de toda parte del mundo. Ahí están observando los televidentes como un PLD siguió vivo, como un PLD siguió en la calle, y como muchos dominicanos recuerdan al último gobierno que hizo el expresidente Danilo Medina, que sin lugar a dudas gobernó para los pobres del país. En tanto que el Partido PRM, Partido Revolucionario Moderno PRM, a la cabeza con José Ignacio Paliza, sigue realizando juramentaciones en diferentes pueblos del país. Observemos. Ganarán las elecciones municipales, ganarán las elecciones congresionales y ganarán las elecciones presidenciales. Para más alcaldes y regidores, para más diputados y senadores, para que Luisa Menarés se vayan en primera vuelta. Bienvenido compañero Guadocuya Cabral, será nuestro alcalde, será nuestro alcalde en el periodo 24-28. Le dije a don Andrés, primero muestra, antes de no llegar a recibir a Guadocuya. Bueno, sin lugar a dudas que el estilo de José Ignacio Paliza ha dinamizado ese partido de todos los lanchos de la República Dominicana, y Paliza ha sostenido que Luis Oignader ganaría las próximas elecciones en la primera vuelta. El famoso Bobo, un hombre que vende pecados, vende moro, un moro equisito y rarísimo, se ha convertido en una figura histórica en la comunidad de Maimón. Observemos cómo Bobo dice al pueblo cómo trabaja. Por Dios, el de arriba, ese es el que puede todo. ¿Qué dicen los clientes de Don Grant su sazón? A él le gusta su sazón. A él le gusta su sazón. ¿Y qué perspectiva a usted le ve a Maimón para un futuro? Mucho, mucho, mucha perspectiva. Esto aquí es para adelante que va. No se para. Sin lugar a dudas, es un hombre que vende pecados y un moro rarísimo, que tiene como clientes a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de toda parte del Cibao, que se paran a comprar donde el famoso Bobo, que ni siquiera la cara la tiene de Bobo. La gran cantidad de hoyos que se observa en diferentes calles de la población inverteña, ocasionado por los técnicos o trabajadores de Cora Plata, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los inverteños. Nosotros no comprendemos causas y motivos ni el por qué se tienen que hacer trabajos y dejar esta gran cantidad de hoyos que genera dificultades en ocasiones, tatuas y gomas de los vehículos. Ojalá que las autoridades competentes de Cora Plata le busquen una solución a este problema porque se hace un trabajo eficiente, obviamente, reparando averías y resolviendo problemas, pero finalmente la cura hace más daño o la enfermedad hace más daño que la propia cura. El licenciado Andrés Brito, conocido dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, buscará definitivamente ser un diputado diferente en la provincia de Puerto Plata. Comenzamos con buen pie ayer, formalizamos la inscripción de nuestra precandidatura y la verdad que nos sentimos muy satisfechos porque la receptividad de la dirigencia de los diferentes precandidatos de la circunstancia número uno de nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, que confluyeron también a depositar su inscripción y que también hacen un caso común con nuestro proyecto a diputado. De manera que la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata y en el país es una realidad y nuestro proyecto a diputado también es una realidad en la circunstancia número uno de Puerto Plata. ¿Qué es lo motivo de esta diputación? La verdad es que hay un vacío en la provincia de Puerto Plata legislativo. Tradicionalmente los diputados de nuestra provincia, y hay que decirlo con pesar, siempre han ido a la Cámara de Diputados a asumir un papel totalmente pasivo, de gente que va a vegetar. La verdad es que nuestra provincia y el país precisan de legisladores dinámicos, ideas, que se desvelen por el desarrollo de su provincia, del país, con novedosos proyectos de leyes. Hay que impactar leyes en el área agraria de este país. Este es un país que, aunque vive de turismo, pero hay una gran deficiencia, hay una gran debilidad en el sector agrícola de la República Dominicana y hay que crear innovaciones. Tenemos una ley, ciertamente, pero hay que crear innovaciones legislativas en esa área. Pero también en el tema del medio ambiente, aunque tenemos también una ley de medio ambiente, pero hay que incursionar, hay que idear, hay que ser novedosos. En ese tema también, en esa tarea, pero hay muchísimas dinámicas de la vida social de nuestro país, de nuestra provincia, que legislativamente vendrían a contribuir con el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo. Nuestra diputación en la provincia de Puerto Plata, en la circunstancia número uno, vendría, reitero, a ser... Bueno, ahí tenemos al licenciado Andrés Brito, conocido dirigente político, un hombre de servicio que fue aconsejar ante la sala capitular del ayuntamiento. Hizo un trabajo excelente. Felicidades, Andrés Brito. El pasado fin de semana, aquí se hizo una gran actividad. Dice aquí, Paseo de los Colores, donde los inverteños estaremos identificados a través de la pintura, con partes de tradiciones, lo que son las fábricas de queso geo, fotógrafos conocidos, el autor a ingenio mitad, y en fin, una serie de datos históricos que sería una especie de atractivo para que ciudadanos turistas nacionales e internacionales vengan a esta calle a tomarse sus fotos y tengan recuerdos que son definidos como históricos. La alcaldesa Marielena Ramos, chiquita, dijo que esto era una innovación frente a la época que estamos viviendo en el mundo y los dominicanos. Ahí se está observando parte de la pintura que, reitero, el pasado fin de semana contó con la presencia del hijo de Roberto Salcedo, Robertico, la cosa de Robertico, así le decían en una ocasión. Ahora tiene un cargo de gran importancia en el país, en el gobierno de la juventud, gobierno que da paso a los jóvenes de Luis Abinader. El doctor José Francisco Peña Gómez, van a poner la imagen del doctor Peña Gómez, terrible hombre, este hombre trajo a la República Dominicana nada más y nada menos, que a Billy Brand, presidente de la Internacional Socialista, líder socialdemócrata de Alemania, que dicen algunos que Billy Brand fue tan poderoso que paró la Segunda Guerra Mundial. Peña Gómez trajo aquí a Fidel Castro, una ocasión, una cuestión, lo tal no es Fernando, una cuestión así. Pero el doctor Peña Gómez también trajo aquí a Daniel Ortega, acabando de ganar la revolución a los andinistas, un hombre que luchó en los 12 años de Balaguer, logró aglutinar a toda la oposición política de la República Dominicana y finalmente derrotó a Joaquín Balaguer con Silvestre Antonio Guzmán a la cabeza. Peña Gómez en ocasiones venía a Inver, decía que cuando encontraba tristeza en Guananico, allá en Los Hidalgos, en Mamey, en La Isabela, en Inver, siempre encontró la vanguardia del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Peña Gómez se desarrolló en época de dos caciques, por un lado Joaquín Balaguer y por el otro lado el profesor Juan Bosch, que en ocasiones fue despiadado en contra de Vincho Castillo. Fue un látigo que le levantó calumnia despiadada a tal extremo de que el doctor Peña Gómez solicitó a los Estados Unidos que investigaran a todos sus dirigentes y si alguno estaba ligado al narcotráfico, lo votaría como un perro. Paz a un hombre que sin lugar a dudas contribuyó con las libertades que hoy gozamos muchos de los dominicanos. De esta manera concluimos con este avance de noticias para mantener informados las nacionales, locales, provinciales y de todo el país. En Inver TV, avance, avance de noticias.